Música Hola chicas, ¿qué tal? Hola chicas, estamos ya día 2 del 2015 y voy a quedar con una amiga para hacer recados con Megan y voy a una brigada para el poco frío que hace aquí Estamos aquí Megan y yo, Megan, hola, y yo en la tienda Tiger comprando cositas para regalar a niños de la familia que tenemos y es que esta tienda es una maravilla porque tiene cosas súper cucas así que os vamos a enseñar un poco lo que hemos cogido pero que cuando ya esté este vídeo ya estarán dados los regalos Lo que ha cogido Megan es este set de plastilina para un niño como unos 4 años, que es que nos encanta y una tacita de papá Noel para decorar ¡Qué bonito! Me encanta He cogido, bueno, una postalita así navideña y esto es un libro de colorear, como podéis ver también para un niño muy chiquitito y con sus lápices de colorines Estamos comentando que este espejo rojo súper hortera es como esta hortera que hasta nos gusta tiene algo que decimos, nos gusta y esta tienda Tiger es que es una tienda Soy consciente de que eres una horterada, pero me encantas Sí, somos conscientes de que es hortera, pero nos da igual y mirad que de cositas más chulas hay por aquí para regalar y hacer así detallines de cara a reyes o cualquier cosina, es que nos gusta muchísimo Mirad que set de baño rosa en plan Victoria's Secret más mono o cositas de jabones, no sé es que es una tienda súper completita y sobre todo esto, esponjitas de baño que tienen formita de... ¿Cómo se llama esto? De caramelito Uy, por favor Aquí estamos Megan y yo Buscando más regalos de cara a reyes ahora le toca el turno a mi novio que es una persona muy difícil de regalar ya hemos venido de Tiger y vamos a comprar las cositas así que vamos a ver si encontramos alguna tienda más que como hace tiempo que no venimos a León no sabemos dónde están las tiendas las cosas como son y la verdad es que todo el mundo me había sustitado con el frío que hacía el León y... a ver, hombre calor, calor no hace pero vamos, pues está muy bien y hay un ambientazo por la calle increíble así que vamos a ver lo que encontramos Estamos súper contentas porque hemos encontrado el primer sitio de Susi de León o sea... y claro, las que nos veáis de otros sitios diréis ¡Oh, Susi! pero es que León nunca ha habido Susi que nunca ha habido Susi yo creo que el León jamás los jamás es y hemos encontrado un sitio y que una pintaza increíble así que se va a convertir en nuestros sitios favoritos de aquí de... de la capital de provincia porque tenemos muchas ganas y os voy a enseñar un poquito cómo es se llama Susi More Susi More os lo recomiendo si venís a León porque León no suele ver mucha comida japonesa entonces bueno aquí por lo menos tienen algo y bueno, pues aquí veis hay un montón de menús y de precio está súper bien y también tienen comida para llevar así que nada que estamos muy emocionadas por haber encontrado un sitio de Susi las compras siguen igual, ¿vale? no he encontrado nada para mi novio nada porque claro, todas las cenas están arrasadas Sara y demás así que nada pues seguiremos buscando nosotros no cejamos en nuestro empeño ¡Ay! ¡Hambra de Susi! ¡Susi! como buenas leonesas estamos aquí degustando un cortito con la tapa os voy a enseñar a ver qué estamos comiendo aquí vemos a Megan hola a ver, cuenta lo que comes ¿y qué tal está? un panecito con queso philadelphia y nuez a ver, a ver, a ver ¡ahí está! ¡qué buena pinta tiene! y tengo un mosto sí, mucha gente a lo mejor no conoce lo que es el mosto pero es un zumito de uvo pero sin alcohol y el león pues se come mucho y a mí me han puesto unas patatas alioli muy buenas ¡oh! ¡qué rico! bueno, pues aquí va la segunda etapa que ya se ha unido ya un tercero en discordia y nos ha gustado las patatas alioli que... que hemos decidido comerlas y mi novio el cual no le voy a enfocar porque no quiere salir pero anda que... anda que ha esperado vamos, tiene hambre y... lo justo que está esperando hasta que se entienda la cámara habéis visto, ¿no? bueno, que casi no hago una foto para Instagram porque este tragaldaba ya quiere empezar así que nada, chicas voy a coger un palillico si mi novio me dice me deja coger y vamos a empezar a comer esas patatas alioli y sí, león es mucho de patatona alioli ¿qué más? gravas o la cerveza, ¿no? sí, vete cogiendo la cerveza a ver, venga a ver qué patata cojo que es que eso de enfocar y coger patata aquí está mirad qué pinta, ¿eh? a comer aquí ya entramos en lo que es el centro de León en la calle ancha bueno, toda la zona antigua y es súper bonita es de las zonas más bonitas que tiene León este es el edificio Botines o el edificio Gaudí porque el arquitecto Gaudí de las poquitas cosas que hizo fuera de Cataluña que seguramente a vosotras os sonará este tipo de arquitecturas de Barcelona y Cataluña en general y es que Gaudí en León hizo varias cosas tanto en León Capital como en Astorga y este edificio es el edificio Botines al lado del edificio de Botines está el Palacio de los Guzmanes que si mal no recuerdo es donde está la Diputación de León y es precioso es un palacio tan antiguo los Guzmanes eran una familia antigua de León igual que los Quijano o los Quiroga y sí los Quijano y los Café Quijano son de León además yo les conozco son gente súper amable y encantadora y su padre además que también es músico es un hombre estupendo por ahí donde estáis viendo justo de frente es la calle Ancha la calle que lleva la catedral y la callecita que hay por la derecha que está medio escondidita es la calle de la Rúa que es de las calles más antiguas que tiene León trencito turístico de León que es muy cuco y muy bonito y además la gente lo utiliza mucho aunque es turístico es una buena forma de ver León justo enfrente del edificio de Botines está la plaza de las Palomas que con casas muy muy antiguas es una zona bueno preciosa de León con comercios y esto que veis es el antiguo ayuntamiento de León que está todo engalonado pues porque estamos a la Navidad y esto es la calle de la Rúa una calle muy antigua que caminando por aquí llegamos a la judería de León seguimos en la calle de la Rúa porque vamos a comer que ya llegamos un poquito tarde por eso voy un poquito deprisa pero quería que veréis un poco el centro de León mientras la luz me dure esto es un convento de clausura que está aquí al final de la calle de la Rúa y esta plaza se llama Plaza Las Concepciones es precioso pues ahora vamos a comer que ya ya hay hambre vamos a comer un restaurante que se llama La Mari que también lo recomiendo en León que es un restaurante muy chulo por dentro la comida es muy rica porque es comida buena también de León pero bueno así como un poco actualizada y está súper bien y está aquí en el centro en el casco histórico de León así que vamos a comer que ya son las 3 3 y cuarto de la tarde y ya va siendo hora ya va siendo hora y llegamos al restaurante de La Mari y ya va y ya va Ya hemos salido de comer, así que vamos a tomar un cafecito y voy a aprovechar para enseñaros el centro de León. Esta es la plaza de San Martín. Esto es el centro neurálgico del barrio antiguo de León, que el barrio antiguo de León se llama Barrio Húmedo. Y aquí es donde están todos los sitios de tapas, bares de picoteo, de fiesta y demás. Lo que se ve ahí al fondo es la Plaza Mayor, fuente de la época de Rey Carlos IV. Es una plaza mayor, pues muy parece a las plazas que hay en toda Castilla y León, os recordarás si habéis visto a Salamanca, un poquito a Salamanca. Ahora vamos a una de las partes más bonitas de León y por lo que León es más famoso, que es la Catedral. Así que desde la Plaza Mayor se accede enseguida allí por una callecita que os va a enseñar ahora mismo. Es que vamos a ir andando para allá y a ver si la veis. Esta calle que tengo ahora mismo detrás de mí, esta calle, sí, a ver, creo que la veis. Sí, esta calle justo al final del todo está la Catedral. Según caminamos hacia la Catedral, vemos que una parte de la acera, donde está ahora este perrín tan bonito, es distinto al resto. Entonces, les cuento, esa es la calzada y esto es de piedrecitas. No te preocupes, oye, que sacaron del vídeo el perrín muy bonito. Bueno, pues en esto que es distinto, es por donde pasaba la muralla romana en el siglo IV. Entonces, en León es muy usual verlo en la zona antigua, que parece que la calle se corta y que dice exactamente, ¿veis? Donde estaba el sendero que ocupaba la muralla antiguamente. Por esta calle, que nos acabece una amable señora leonesa, que se llama Mariano Berrubeta, es la calle que va desde la Plaza Mayor a la Catedral. Y es que es preciosa, porque es una calle empedrada muy bonita y al fondo ves como la Catedral se va abriendo ante ti y es que es mágico, es precioso. El monumento más bonito que tiene León, y si me permitís, de todo Castilla y León, porque es de las catedrales más bonitas y espectaculares de toda España. ¡Gracias!